El personal municipal trabajó en forma incansable, asumiendo todos los riesgos que significaba trabajar sin energía, porque estaba totalmente oscuro, el viento no cesaba, no sabíamos por ahí de pronto con qué nos estábamos encontrando, volaban chapas, volaban cartelerías, volaban ramas, la verdad fue una situación bastante complicada, bastante fea, el viento no cesó durante toda la noche, por ende nosotros no cesamos en el trabajo, y esta mañana a partir de las 8 de la mañana, ya con luz de día, sacamos un equipo de la dirección de tránsito, integrada por 25 motoristas para que nos hagan un relevamiento completo de la situación de la ciudad, porque si bien es cierto, hemos ido trabajando sobre la contingencia anoche, con el correr de las horas y el hecho de que no cesara el viento, se fueron dando casos de mayor cantidad de árboles que caían, hemos podido ir viendo situaciones riesgosas de diferentes postes de energía, de alumbrado, fuimos avisando también a la gente de Teleconi, de los canales de cable, de la cantidad de postes también de esos servicios que estaban en situación de riesgo, en algunos de los sectores había cables con electricidad en la carpeta asfáltica, por razones de seguridad, inertizamos, sacamos de funcionamiento todas las fuentes ornamentales que tenemos en los diferentes espacios verdes, porque detectamos una fuga de electricidad en una de las fuentes, en un sector de la fuente de Plaza Belgrano, y por razones de seguridad y para que toda la gente del servicio eléctrico haga el trabajo correspondiente, sacamos del funcionamiento de esas fuentes. Tenemos que agradecer la colaboración del RI-20, que nos aportó 100 soldados y 4 camiones. Pedirle a la gente fundamentalmente paciencia, porque los daños son cuantiosos, no es un trabajo que lo vamos a terminar hoy, en cuanto a lo que es la parte eléctrica, en base a los cruces de información que vamos llevando, con EGESA, con quien también estamos trabajando en forma conjunta, estamos hablando de 7 a 10 días para normalizar el tema de la energía en las calles. ¡Gracias!